Bueno, agradecer esta invitación al Centro de Pediatría, al Capítulo de Pediatría, Ophthalmología y Pediatría, al Dr. Misuray, a la Dra. Marchena y a la Dra. Riva. Bueno, el tema que les quiero tratar, que les quiero hablar, es Amlopía en esotropia parcialmente acomodativa y desviación vertical disociada. A raíz de dos casos. Voy a presentarles el primero de ellos. Es una niña de seis años, procedente de Chachapoyas, y el motivo de la consulta es un estrabismo ya de larga duración y que la mamá está buscando qué se puede hacer al respecto. Como antecedente, la niña desvía desde los tres meses, siempre notaron los ojitos hacia adentro y tuvo su primera consulta a la edad de los once meses en la ciudad de Lima. En esta fecha le dieron sus lentecitos y le recetaron parches, los cuales los cumplió de forma poco frecuente. Y ella ha continuado todo este tiempo con sus controles periódicos. No hay historia familiar de estrabismo ni ningún antecedente de trauma o cualquier otra cosa. Cuando se le hace la agudeza visual, tienen el ojito derecho 20-70, que corrige a 20-30, el ojo izquierdo un 20-800, claramente una visión mucho menor, y que corrige a 20-150 menos. La refracción con cicloplejia muestra una hipermetropía bastante alta, mayor en el ojo derecho. La refracción subjetiva es igual a la que está escrita, y la refracción que la niña viene utilizando es muy similar a la refracción con cicloplejia. En cuanto a la ET, vemos que tiene un ET de lejos sin corrección de 30 con 35 dioptrías, entre 30 y 35, con corrección baja a 20-25, y la ET de cerca es mayor, de 38-40, y con corrección baja a 25 dioptrías. Su ojo fijador es claramente el ojo derecho, y el ojo izquierdo no sostiene, no hay estéreo. Acá hay un video para mostrarles. Acá está sin corrección, mirando de cerca, claramente la ET, estamos acá anulando la ET, y vamos a ver la DVD, el derecho no se rompe ahí en esta toma, pero vemos el ojito izquierdo ahorita que vamos a, como cae, ¿no? Y miren ese problema que tiene, esa búsqueda que tiene para mirar el punto, lo cual nos está hablando porque tiene gran dificultad para fijar. Aquí, voy a enseñarles el siguiente video, aquí ya está con su corrección, aquí está ya con su corrección, está con sus lentes, si la ven, ¿no? Ya se anuló la corrección y prisma, de nuevo la DVD, explicándole a mamá que baja el ojito, la búsqueda pero menor en el ojo derecho, y ven el ojito izquierdo nuevamente que a pesar de estar con la corrección, tiene un problema de encontrar la imagen, ¿no? Bueno, entonces, al examen ya tenemos la ambliopía, tenemos la ET y viene la dirección vertical disociada que ya la vimos, presente en ambos ojos, pero mucho más evidente en el ojo ambliopio. Entonces, el diagnóstico, una ambliopía severa, ojo izquierdo, una ET infantil, parcialmente acomodativa, porque en cualquiera de sus tomas, esta es mayor de las 10 dioptrías, ¿no? Entonces, ya hay un consenso, obviamente, tal vez puede diferir el número de 10 dioptrías a 12, entonces, he tomado aquí como referencia solo lo que sostiene Kenneth Ryan en el libro, en su libro, entonces que él toma mayor de 10. Entonces, toda ET, con una hipermetropía alta, que tiene más de 10, ya está catalogada como parcialmente acomodativa. Y una DVD descompensada en ojo izquierdo no está todo el tiempo, pero está, yo diría, en la mitad del tiempo. Entonces, ¿qué corregimos? Corregimos, la parchamos, insistimos en el parche y que venga luego, operamos la ET o operamos la ET y la DVD. Son las posibilidades mencionadas, ¿no? Tratar la ambliopía, diferir 2 más 3, tratar la ET y ver la evolución de la DVD luego de la cirugía del ET. Si ya vimos que está ahí, muy probablemente, si nosotros operamos solo la ET, esa DVD se va a notar más, ¿no? Lo típico que pasa cuando tenemos un estrabismo horizontal y un vertical, siempre es más notorio el horizontal. Y luego se nota más el vertical. Y la otra opción es corregir 2 más 3, ¿no? Cualquier decisión quirúrgica implicaba seguir fortaleciendo el tratamiento de la ambliopía en el posoperatorio. Obviamente, estamos con una niña que con corrección tiene 20, 150 menos. Bueno, para decidir, yo decidí no esperar más. Esta niña tiene 6 años, ¿no? Que ya viene siendo atendida varios años y esa ambliopía es severa, pesar que está con sus lentes. Y entonces dije, bueno, ya hay que corregirle la ET. No decidí corregir la DVD para ver cómo se comportaba en el posoperatorio. Me gusta aquí mencionar el comentario de Marshall Pars, que él dice que todo niño con una esotropia establecida, difícilmente puede desarrollar una visión binocular y tal vez lo que ya estar parchando y parchando ya no nos lleva a nada. Tendríamos que alinear los ojos primero, ¿no? Y la cirugía fue un retroceso de retos medios de 4.8 milímetros, sutura colgante, más o menos para 28 dioptrías. Aquí, bueno, encontramos nosotros cuando, qué tanto hacer para la esotropia parcialmente acomodativa, ¿no? Unos dicen lo que es con visión de lejos y corrección. Otros dicen, hay varias fórmulas, ¿no? Otros dicen la media de la visión cercana con corrección y sin corrección. Yo, la verdad, opté aquí por no hacer un poco más de la endotropia que era de lejos y con corrección. Bueno, la operamos, la operé. ¿Y qué pasó? Obviamente ya la E.T. mejora y tenemos ese homebliope manifiesto arriba, ¿no? Ya sabíamos que podía pasar, pero verlo es otra cosa. Entonces, yo una pequeña E.T. residual que no me preocupaba porque sé que eso va a ir saliendo conforme pasen los días. Y aparte, esta es una toma, digamos, sin la corrección, ¿no? Este es un video, en realidad, ya en el postoperatorio. Pero, bueno, vemos que ya ahí ya se estaba parchando. Ya vamos a ver después. Entonces, bueno, entonces decidí insistir en el parche. Al ver, es un paciente de chachapoyas, o sea, no vive en Trujillo. Se iba a ir, se iba a quedar a hacer el esfuerzo de estar acá unos días, pero luego tenía que irse. Entonces, decidí no esperar a que desinflame y de frente le puse algo, iba a ayudar un parche en la luna de su lente del ojo derecho, ¿no? Así empezó, con 10 horas al día. El 9 de enero, con 20, 150. El 15 de enero ya mejoró un poquito. 20, 100, ya se le optó el 23 de enero y aproximadamente unos 15 días después de la cirugía, un poquito más. Parche en piel, que ha ido parcheándose de esa manera y la agudeza visual mejorando de la manera que está escrita. El 29 de febrero ya ha alcanzado un 20, 80 con parche de 6 horas. El 17 de mayo un 20, 70. El 29 de mayo un 20, 60. El 5 de julio, que ha sido la última vez que le he visto, tiene un 20, 50 con dificultad. Aún se sigue parchando y se sigue parchando porque sigue mejorando. En el momento que, bueno, que ya deje de mejorar, veremos otra, cómo empezamos a alejar el parche. Y este es un video de este último control. Quiero que lo vean. Entonces, ahí ya está con su... Mírenla. Bastante, bastante centrada ese T y esa DVD, ¿no? Bastante aceptable. Muy bien, claro que si yo sigo haciendo cover, cover, va a llegar un momento que luego rompa eso. Esa DVD salga manifiesto, pero el resultado me pareció bastante bueno, ¿no? Ese es el primer caso. Ahora les presento al poco tiempo, al mes, más o menos, vino esta niñita. Menor, tres años, ocho meses. Esta niñera de Trujillo y el motivo de la consulta era el estrabismo y la poca tolerancia. Era una niñera terrible. Como antecedente, la mamá notaba que desviaba el nacimiento, pero era mayor desde el año y medio, ¿no? Fecha en que acudió al oftalmólogo, le dieron sus lentecitos en sus partes de forma alternada. La agudeza visual, obviamente, de nuevo, una ampliopía, pero tal vez un poquito menos que la otra niña. Esta niña era ampliopía, ampliopía del mismo ojo, pero alcanzaba una corrección de 20-70. La refracción sin ciclopegia, nuevamente un hipermétrope alta y con ciclopegia sube, pero no mucho, y venía usando un lente similar a la refracción con ciclopegia. Tenemos las medidas nuevamente, la ET de lejos, sin y con corrección, y ET de cerca, con y sin corrección. Vemos el cambio, siempre mayor de lejos que de cerca, pero vemos nuevamente que en todas las medidas supera las 10 dioptrías. Ojo fijador, el derecho, ojo izquierdo, sostiene brevemente, pero sostiene. No hay estéreo. la ADVD, parece una infracción del blanco inferio, pero no es, es una ADVD. Y se le hizo un retroceso de retos medios para 25 dioptrías. Aquí sí me fue, me acerqué más a lo que sugiere Wright, ¿no? La vi un poquito menos hipermétrope, un poco menos, y le hice un poquito más del esquema que utilicé anterior, me pegué más a Wright, que él propone la media en traducción cercana con y sin corrección. Un poquito menos, haciendo su regla me salía 27.5, le hice un poquito menos. ¿Qué apareció? Lo mismo, ¿no? La ADVD más evidente en el ojo ambliope, luego la cirugía, y lo mismo, una etérea residual chiquita que poco a poco va a disminuir. Lo mismo, el parche, que inicia con 20.70 y ven la progresión, cómo ella va mejorando notoriamente. Esta niña mejora más rápido que la otra niña y alcanza el otro ojo. En el último control, el 26 de junio, ya veía igual que el otro ojo y empezamos a bajar un poquito el parche. Esta es la pequeña, ¿no? Está bastante bien. Bueno, la conclusión, a pesar que tengo solo estos dos pacientes, lo que hasta ahorita yo puedo decir de esto, es que en casos de coexistencia de ambliopía y esotropía infantil parcialmente acomodativa y DVD descompensada en el ojo ambliope, corregir quirúrgicamente la esotropía es una buena opción si es que en el posoperatorio ponemos énfasis en el tratamiento de la ambliopía, ya que esto conlleva a la mejora de la agudeza visual y a la compensación de la DVD en el ojo ambliope. Como ya está descrito por múltiples autores, quería mencionar que la esotropía parcialmente acomodativa, o sea, aquella en la que tenemos más de 10 dioptrías en todas sus medidas, es quirúrgica, ¿no? Es de resolución quirúrgica, ya que dilatar en el tiempo no va a solucionar el problema, ¿no? Va a crear una mayor ambliopía, entonces se comporta ya como una esotropia infantil, ¿no? O sea, es una esotropia infantil, entonces las esotropias infantiles hay que corregir. Y aquí comparto la opinión de Mark Charvald, yo comparto su opinión, en que él manifiesta que un infante con una esotropia constante será incapaz de desarrollar una visión binocular hasta que los ojos estén alineados, ¿no? Incluso él habla en el libro de Estrabismo Sarriori, ¿no? Que tiene múltiples actores, que es el editor Splayer, que incluso él está en desacuerdo con estar parchando prolongadamente a un niño esperando que los ojos se alineen, ¿no? O sea, eso es quirúrgico, el niño no va a ser capaz de fusionar, ¿no? De crear una visión binocular si es que no se alinean los ojos. Claro, hay otra escuela que por ejemplo Wright también lo describe, ¿no? Que mejor no operar hasta que la ampliopía mejore. Depende a qué grupo etario estamos. Si estamos en un bebé y vemos que fija constantemente un ojo, pues habrá que parchar el ojo que lo amerites, ¿no? Pero hay un tiempo, ya ha pasado ese tiempo, ya no podemos dilatar las cosas que son evidentes, ¿no? Bueno, y también otra conclusión que se ha descrito innumerables veces es que en la buena relación padres pacientes, los niños y el oftalmólogo es crucial. Estas niñas no hubiesen mejorado tanto si sus papás no les hubiesen puesto el parche como debe ser, ¿no? Y aquí también es cierto que a veces el temor es no la quiero operar, no se quiero operar tan pronto un paciente en bloque porque los papás lo van a ver bonito y ya, ahí está, ya no lo parchen. Pero también hay un grupo de padres que entre comillas ya están cansados de estar lente parche y no hay solución y lo siguen viendo desviado, ¿no? Entonces yo creo, vuelvo a decir que es buena la espera pero no tanta, ¿no? Para poder buscar una solución. Bueno, y muchas gracias por la atención prestada. Hola. Excelentes casos, Elvita. Es importante, bueno, ver que no solamente es el operar sino también lo importante es también el manejo, ¿no? O sea, posoperatorio, o sea, porque a veces los operan y estos niños no siguen un control adecuado, no, los padres no colaboran, yo creo que también eso también es importante, ¿no? Ver a qué, a qué paciente, cómo son los papás, ¿no? O sea, cómo sería el posoperatorio porque si no, no hubiera podido mejorar así. Sí. La DVD hubiese seguido manifiesta, ¿no? Ajá. inclusive la doctora Villanueva en el hospital que es nuestra maestra en estrabismo, ella siempre nos cuenta de que al principio pues ella pensaba que la DVD se operaba, pero después de hacerle un buen manejo, ¿no? de la parte ambliópica es muy raro lo que operado. o sea, al principio ella dice que no pensaba, ¿no? que era más este, como se llama quirúrgico, ¿no? pero más que todo haciéndole un buen manejo del estrabismo, digo, de la parte ambliópica ya prácticamente no operado. Sí. Bueno, habría que, claro, habría que ver, ¿no? porque cada caso es distinto. Es diferente. Claro. Pero estos pacientes han ido bastante bien, ¿no? solo operando la ET. Vamos a ver si hay algunas preguntas. No, acá te están agradeciendo por la presentación, te están felicitando. Y acá hay una pregunta, ¿cuánto tiempo espera para volver a refractar este paciente luego de la cirugía de estrabismo? Depende, porque, bueno, la verdad es que yo los he estado mirando refractivamente también en el postoperatorio y me da con la sorpresa que a veces bajaba un poquito la refracción luego en la cirugía, pero los he mantenido. Lo que sí vi en la primera niña es que cuando le subí las horas de parche luego que las bajé, porque ya había bajado cuatro horas y quise volver a parchar más tiempo, la niña me empezó a hacer XT, tal vez por la, ¿no? por estar ocluido tanto tiempo el ojo, entonces decidí, no, volvemos a las cuatro horas y que siga progresando su visión poco a poco, ¿no? Y, bueno, yo los, yo los vuelvo a refractar, como la niña de Chachapoya ha venido a veces cada dos meses, le vuelvo a refractar, ¿no? Y no me cuesta nada asegurarme que la reflexión está bien, que no gano nada, este, o gano algo si cambio la refracción en ese curso, ¿no? Después también te preguntan si utilizas la refracción post-ciclo. Sí, utilizo la refracción, la verdad utilizo todas las refracciones, ¿no? Ahora, claro, en las atropias parcialmente acomodativas se indica dar lo más positivo posible, ¿no? Pero, la verdad, ya en el post-operatorio he dado, si he hecho un cambio, he hecho a lo que ve mejor, ¿no? Porque ya prácticamente ya está corregida, entonces no tendría mucho sentido irme lo más arriba posible, ¿no? Y dime una cosa, Elvita, ¿qué utilizas? ¿Tropicamía o ciclopentolato? Porque lo ideal sería hacer algo con ciclopentolato, ¿no? Para la primera paciente no tuve ciclopentolato, para la segunda paciente sí. Y pues es una problemática que justo en el hospital estamos tratando de mejorar, porque, o sea, el problema es de que el registro sanitario de los que han traído ciclopentolato se ha vencido. Uy. Y justo estamos, estamos justamente que hemos quedado que para agosto nos vamos a reunir con la gente de la estrategia de salud ocular para demostrar, pues, ¿no? La necesidad de ver la manera de que haya ciclopentolato en el MINSA, ¿no? Para poder tener mejor resultados quirúrgicos sobre todo estos pacientes que tienen esos tropez acomodativas y que necesitan cirugía, ¿no? Porque si no, o sea, podemos creer que, ¿cómo se llama? Son parcialmente acomodativas y tal vez no estamos reflectando de manera adecuada. Bueno, lo que tal vez ayuda es como dilatar varias veces, ¿no? Como cuando uno va a operar cirugía refractiva y entonces lo dilatas tres veces, ¿no? Y sube un poquito más, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, dice que ¿a qué edad recomiendas la cirugía si el paciente no mejora con los parches y lentes? Yo la recomendaría temprano, ¿no? Temprano, porque si yo tengo, recibo un niño de un año, por decir, ¿no? O año y medio y veo que claramente tiene una esotropia de 40 dioprias y es parcial, bueno, si es una esotropia infantil, no hay mucho que pensar, ¿no? Eso se va a operar. Ahora, si es una esotropia infantil parcialmente acomodativa, sí lo opero, porque no va a fusionar, o sea, no va a tener visión binocular, bueno, ya no va a tener visión binocular, visión binocular, algo que se podría lograr tal vez antes de los tres años, pero eso ya es quirúrgico, porque no va a alinear, ¿no? Entonces, yo sí, o sea, si es acomodativa es otra historia, ¿no? Si yo tengo una etéa acomodativa, sí, no tengo por qué operar, no tengo por qué operar, salvo que, bueno, pues en el camino los padres quieran, pero ahí sí me operaría algo tan pequeño, pero, por ejemplo, en el primer caso de seis años, en retrospectiva, si ese niño hubiese sido operada antes, no hubiese sido tan amplio que ¿no? Entonces, yo creo que si uno recibe un niño pequeño y mientras está con la plena seguridad de que de que es, por ejemplo, una parcialmente acomodativa, yo sí operaría, ¿no? Tal vez no sería, tal vez, ahí sí no sería, me tiraría más a la refracción con corrección de lejos, que es un poquito menor, o sea, el plan quirúrgico para ese target y no haría, pues, las otras reglas, ¿no? Pero, si yo recibo como este niño, una niña de tres años, ocho meses, que los papás ya buscan una solución, eso es quirúrgico, ¿no? O sea, siempre y cuando tenga el concepto de parcialmente acomodativo. Acá también, hay otra pregunta, dice, ¿priorizas la mejor agüesa visual para la corrección en el preoperatorio o siempre es la corrección full? Si estoy pensando que es una acomodativa, una parcialmente acomodativa, sí, porque puede ser que la subjetiva en ese momento no sea la mejor, pero el paso de los días sí va a haber más de lo que uno les deja, ¿no? Sí, si estoy hablando, si hay un componente hipermetrópico, sí, o sea, ahora, si yo dilato un niño y es menos, la división la ponen con más 3.5, ¿no? Consideran a veces que más 3, si la reflexión subjetiva es menor o reflectiva o cualquiera, menor de más 3, menor de más 2, no tiene mucha importancia, ¿no? Pero si es más 5, más 6, más 8, más 9, como es el paciente, sí, te doy todo, ¿no? Y dice, si el paciente lo evaluaste con parches y mejora en su siguiente control, ¿cuánto tiempo esperas al próximo control teniendo en cuenta que al final lo vas a operar? ¿Cuándo decidirías que no lo vas a operar? Que no lo voy a operar. Ajá. Ya, o sea, la primera niña tenía 6 años, ¿no? Esta niña está siendo vista, o sea, no es una niña que ya ha sido vista por oftalmólogos y ya ha sido tratada y viene con una ampliopía. La verdad, si yo no tenía más que pensar, eso para mí es quirúrgico, ¿no? Porque las 40 dioptrías de cerca y las 20 y tantas dioptrías de lejos con esa ampliopía, o sea, cada vez se está haciendo más ampliopía y repito el concepto de Marx, ¿no? De Marshall Parts, ¿no? Ese ojo está para que necesita ser alineada, o sea, ya tiene 6 años desalineado, hay que alinearlo, y la segunda niña, lo mismo, 3 años, 8 meses, es quirúrgico para mí, ¿no? Y los mismos padres ya vienen buscando una solución porque han sido padres comprometidos con los niños y hasta ahora pues siguen desfiando, ¿no? También preguntan si has tenido experiencia de esotropias con corrección con miopía, pero ya no sería parcialmente acomodativa. Sí, sí, o sea, hay miopios que tienen IT también, ¿no? Pero no son acomodativas, pues, ¿no? No son acomodativas, pues, por eso, a eso me refiero. Claro, pero eso igual tiene que ser operado, ¿no? O sea, creo que el concepto es, claro, estas dos niñas son parcialmente acomodativas, pero yo creo que una esotropia infantil tiene que ser, es quirúrgico, ¿no? O sea, mientras uno está seguro que es una esotropia, pues, infantil, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante, claro, uno tiene el concepto de que nos han enseñado, hay que parchar alternadamente, ¿no? Un día un ojo, un día el otro, bueno, qué sé yo, pero hay que parchar alternadamente si efectivamente los dos ojos se están desviando, pero si yo tengo un ojo que claramente es el fijador y un ojo que siempre está en la esquina, pues, no tiene sentido parchar alternadamente, tengo que parchar el fijador, ya el que está metido es esta ambliope, ¿no? Definitivamente. Y otra cosa que se ve pues en la ambliopía, ¿no? Si yo tengo una ambliopía que es por anisometropía, si yo recibo al niño de, qué sé yo, nueve años, yo puedo, el niño va a poder mejorar un poco, pero si yo tengo un niño ambliope por esotropía, ¿no? Por ambliopía porque el ojo está siempre fuera del equivisual, es más difícil recuperar un niño por esotropía, ¿no? Por estar en un ojo fijado, en un ojo metido todo el tiempo que por una anisometropía, ¿no? Eso ambliopisan más, ¿no? Mayor razón para operarlos pronto. Al menos yo pienso así, ¿no? Después también hay otra pregunta, dice, al momento de decidir operar, si quieres operar tres músculos, el ojo que decide operar los dos músculos es el no fijador, o sea, ¿dónde operas los más músculos? ¿En el ojo fijador o en el no fijador? Depende, ¿no? A largo plazo la verdad no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, eso, pero para operar un esotrope infantil claro, si un esotrope infantil voy a coger tres músculos y tiene cincuenta para arriba, ¿no? Entonces, si tengo el límite tal vez no sea una buena idea operar tres, ¿no? Pero depende mucho, hay papás que te dejan elegir a ti, hay papás que no quieres que toque el ojo que está fijando y prefieren que trabajes más en el que está metido, ¿no? Pero la verdad yo no creo que haya mucha diferencia en cuál ojo voy a operar los dos músculos y en el otro músculo, el otro músculo, ¿no? ¿Y tienes experiencia en la cirugía monocular? Sí, sí, pero en el como el consenso de todos, bueno, de la gran mayoría de autores que he revisado, la esotropia infantil es retroceso rectos medios, ¿no? Cirugía monocular, incluso Kenneth Wright menciona que si tengo un ambliope y el ambliope ya es un adulto, ¿no? Un adulto, ahí habla un adulto, ahí sí, él dice hagan la cirugía monocular en el peor ojo, ¿no? Pero si los podemos ayudar antes en los niños, por ejemplo, esta niña de seis años es un ambliope profundo y de verdad sí he preferido hacer retroceso los dos rectos medios, ¿no? Y sacale, ¿pondrías un límite a la edad en la cual intentarías tratar la embliopía con el objetivo de mejorar la DVD en el postoperatorio de la ET parcialmente acomodativa o incluyes el tratamiento quirúrgico de la DVD de inicio con el grado de embliopía y a mayor edad? La verdad, por ejemplo, claro, yo mismo estuve pensando, ¿no? Porque el otro día justo llegó después de estas niñas una paciente muy parecida, pero ya era una ET que había sido operada en niña y tenía una DVD, pero como la ET era de 50 dioptrías, entonces tenía que, no me iba a alcanzar porque dije, no me voy a complicar, tenía el informe que había hecho un retroceso, se había hecho un retroceso de 4 milímetros de los rectos medios, entonces podía ir un poquito más allá, pero las 50 dioptrías no iban a alcanzar para ese retrocediendo más recto medio y también tenía una DVD, entonces opté por hacer los 4 músculos horizontales, entonces ya la DVD no podía corregirla y no la he corregido y justo le he visto pues si la DVD está un poquito más arriba, así que la verdad no sé qué va a pasar si voy a tener, le he parchado así igualito, vamos a ver si baja, lo veo un poquito más difícil, pero la verdad no lo sé, tengo que ver, ¿no? ¿Y has usado Botox y el clivito para ese tipo de pacientes? ¿Por qué no es eso? Para la la esotropia Endotropia es parcialmente acomodativa, sí. No, no he usado Botox, no, no. Porque si se describe que tiene buen resultado por esa pregunta. Sí, no, no la he usado, en realidad uso un poquito el Botox, un poquito, no, no, no sé. Tal vez, este, no sé si el doctor Mixo Aray o alguien tenga alguna experiencia o algún comentario adicional. Hola, sí, Elba, bonita la presentación, bonito tus casos, te felicito. Gracias. Y la manera como enfocaste la decisión con los resultados me parece que fue la adecuada en estas circunstancias. No, igualmente, yo no, muy, muy, muy rara vez he puesto votos y justamente lo que comentabas en el caso, por ejemplo, que ya tenía cirugía previa para no tocar tantos músculos, podríamos intentar previamente en esas circunstancias colocar Botox, pero en un paciente inicial con las características que está mencionando, por ejemplo, en tus casos, no, yo iría por la cirugía también. No sé si alguno de los participantes este, maneje en esas circunstancias toxina botulínica. pareciera, pareciera que no, sí, hay gente que sí prefiere utilizar, creo, bajo ciertas situaciones, este, toxina botulínica, ¿no? Hubiera sido interesante, pero que por ahí Pepe Portugal, por ahí también este, doctor Orgeda. Fabiola. Fabiola, la doctora Quiroz, ¿no? Que tienen más experiencia en eso. Sí, yo la verdad no tengo mucha experiencia en Botox para estos casos, ¿no? Lo interesante también es, yo creo que aquí la situación es también decidir cuánto es lo que vas a operar, ¿no? O sea, me, o sea, hablas un poco de, de, ir más, más a, a lo de, un poquito más de lo que describe Marshall Parks, ¿no? Lo estabas diciendo. ¿En qué, carito? ¿En el, en el target? En el, ¿cuánto vas a, cuánto vas a, a cómo se llama? A retroceder en las otras propias, especialmente acomodativas. Sí, o sea, usualmente por muchos años el target, o sea, el plan se hacía con la ET de lejos con corrección, ¿no? Que era la menor de todas, pero, bueno, diversos autores reportaban hipocorrección, entonces, empezaron a modificar, a acercarse más a la ET de cerca con corrección y a mí me gustó un poco la de Kenneth Wright, ¿no? Que hacía ET de cerca al promedio sin y con. Entonces, en la primera paciente, pero todo es relativo, ¿no? Porque también va a depender mucho de, de, de cuán hipermétrope tiene ese paciente, ¿no? No es lo mismo tener más, más cuatro que más nueve, ¿no? Entonces, es por eso que a uno le echa un poquito más cerca la propuesta de Kenneth Wright del promedio de ET sin y con corrección y al otro le hice un poquito más de la primera paciente de ET de lejos, ¿no? Y la verdad, las dos han ido bastante bien, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ahí será ir viendo, ¿no? Y, por ejemplo, yo me guía un poquito por las, por la cantidad de la hipermetropía, ¿no? Pero, al menos ninguna ha sido la XT, pero la primera cuando le subí el parche que un poquito ahí mismo bajé el parche, ¿no? Este, y les has hecho un seguimiento todos los meses, prácticamente al principio, ¿no? A la de Chachapoya se perdió como tres meses, pero la verdad el seguimiento ha sido que me mandaba videos, ¿no? Entonces, es más, esas, muchas de esas fotos de la primera, yo perdí mi celular y mucha información, pero muchas de esas fotos eran de ella que me mandaba, ella que había filmado, entonces, eso fue lo bueno, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que, bueno, no sé, otro, o sea, son opciones, ¿no? Otro, otro puede opinar, otro doctor, otra otra puede opinar, este, ¿no? Hacer la de frente, son opciones, ¿no? Lo que sí, a mí me parece muy importante, es, este, no dilatar tanto la cirugía, ¿no? Porque funcionalmente, si son más de diez, como señalan los libros, o doce, que encuentra uno por ahí también, son unas, este, infantiles, ¿no? no tiene mucho sentido estar dando vueltas a una desotropia parcialmente acomodativa, ¿no? Sí, claro. Después también dice, ¿tienes experiencia con miotomía marginal de retos medios? No, no, no me gusta mucho, una vez intenté y no, no me gusta, prefiero, mientras se pueda, más clásico el asunto, hacer, hacer lo clásico, ¿no? Hacer lo clásico, pero, sí, hay, varias técnicas, ¿no? Que la verdad no las he hecho, fenestración, esas cosas, no hago, ¿no? Probablemente las vaya a tener que hacer en algún momento, pero si las puedo evitar, las evito. Bueno, es muy irregular la miotomía, los resultados de la miotomía marginal se describen como un poco irregulares, no se puede calcular adecuadamente. En la medida de lo posible en la selva, este, bueno, también la experiencia de cada, de cada quien es importante, así es. Sí, sí, yo creo que hay varias formas, ¿no? Pero uno, pues se ajusta mejor a una u otra. Exactamente. Sí. Bueno, habría que preguntarse si hay alguna otra, este, comentario, pregunta, porque está interesante, para tener en cuenta estos, este, la importancia, ¿no? de pensar en la cirugía en estos pacientes, porque al final son quirúrgicos y el manejo postoperatorio también, ¿no? De la ambiopía para mejorar, pues, la huesta visual y de esta manera el resultado, ¿no? Sí, también. Sí, la DVD, ¿no? Porque uno, ¿no? Ahora, ¿cómo será si no hubiesen tenido ET, ¿no? Sería, ahí sí creo que hubiese tratado la ambiopía primero, ¿no? Claro. Lo interesante de los casos, Elba, es, este, cómo se logra luego el control de la DVD, ¿no? Al inicio, cuando lo presentabas, en realidad, yo lo que pensaría y lo que había pensado era que la DVD y cómo fue al inicio se descompensó, ¿no? Pero es importante efectivamente la mejora a, a, de la fijación, de la visión, como lo hiciste a través de la terapia y ahí es la importancia de explicarle a los padres que la terapia del ojo perezoso, de la ambiopía, es, es crucial y la insistencia en que, en que esta puede ser manejada adecuadamente y ahí tienen mucha, mucha responsabilidad los padres, mucha responsabilidad tienen los padres. sí, ellos son los que han hecho que esté así, ¿no? Así es. Sí, acá, acá también, este, Nila coincide, ¿no? Dice que está de acuerdo con que la cirugía temprana es un incentivo para el tratamiento con los parches en su experiencia también para mejorar la ambiopía, o sea, los padres, los padres lo ven más derechito y entonces como que se incentivan a, a seguir parchando, ¿no? Sí, y al menos yo fui, a mí me enseñaron como que la escuela no cirugía hasta que se correga la ambiopía, pero eso tiene un punto, pues, ¿no? Pienso, ya, pero además, como digo, como dice la doctora. También acá hay otro, hay otro doctor que habla que la mejor técnica es aquella con la que el cirujero siente más cómodo y tiene más experiencia y eso aplica para todo. Bueno. Entonces, yo creo que le agradecemos mucho a Elba, ¿no? Su participación en esta sesión del grupo de oftalmología pediátrica del Centro Perón Estrabismo y este, los invitamos, ¿no? Porque ya la próxima, la próxima, la próxima sesión prácticamente no va a haber porque va a ser el congreso este, de oftalmología y vamos a, vamos a estar todos en Arequipa, ¿no? Con la presencia de nuestros invitados internacionales, el doctor Mendoza y la doctora Ángela María Fernández. Doctor. Sí, efectivamente, una invitación a participar en este congreso regional va a estar bastante interesante. Próximamente ya el flyer de la difusión de todo el congreso en realidad junto con los ponentes, buena cantidad de ponentes internacionales este, en la ciudad blanca de Arequipa que nos esperará. Y te digo, Carolina, sí va a haber este, yo también pensaba de que se iba a cruzar con el congreso, sí va a haber una sesión este, de la sociedad previo al congreso. Ah, sí va a haber. Sí, yo pensaba también que se cruzaba y no, como es para fin de mes la reunión es la previa. Por ahí ya está mandando el flyer. Nos iremos primero a nuestra sesión normal en la tercera semana, tercer jueves de agosto y de ahí preparados para el congreso. Sí. Claro que sí. Gracias, Elvita, por tu exposición. Te felicitamos y nos ha servido para un poco repasar lo del manejo de la esotropia aproximadamente acomodativa. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, doctora. Buenas noches con todos, gracias por su participación como siempre. Ahí nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.